Estela Domínguez cambiando de tema fue una de las más aplaudidas en el homenaje a doña Silvia Pinal por su voz. La cantante no dudó en salir en defensa de Stephanie Salas por algunos comentarios que no estuvo a la altura de los demás. Fela Domínguez, quien fue una de las cantantes que compartió escenario con Stephanie Salas en el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, opinó de las críticas que recibió la nieta de la primera actriz por supuestamente no estar vocalmente a la altura de los demás. Fue espectacular lo que hizo Stephanie Salas, creo que los que estuvimos en ese escenario éramos los indicados y fue precioso haber compartido con ellos. Yo creo que como estuvo, estuvo perfecto, la gente lo recibió perfecto, ensayamos bastante antes de eso para que se lograra lo que vio la gente, lo que vieron ustedes y para mí el resultado fue precioso, justo así como estaba. La cantante también respondió a los comentarios, que apuntan que a la ceremonia le faltó más producción y ritmo. Pues yo he oído puros comentarios espectaculares, que fue hermoso, la señora Silvia Pinal estaba súper feliz, la gente ahí estaba súper contenta, entonces bueno, yo solo tengo buenos comentarios. Fela compartió cuál fue uno de sus momentos favoritos durante el homenaje a la diva del cine nacional. El poder cantar justo enfrente del palco de la señora Silvia Pinal, dedicarle una canción en Bellas Artes, nunca me lo hubiera imaginado, entonces creo que ese momento en el que yo salí y subo la mirada y la veo enfrente, mira, lo que yo sentía en el cuerpo no se los puedo describir, pero salió en adrenalina, ese fue el momento más, y el momento en el que Bianca Marroquín me besó la mano antes de salir al escenario, fue precioso. En otros temas, Fela Domínguez habló de la reciente muerte del padre de quien fuera su compañero en el musical, José el Soñador, Carlos Rivera. Sí, claro, por supuesto, se lo envié y él sabe lo mucho que lo quiero y le mandé mis bendiciones y le dije que iba a orar por él, por supuesto que sí. Es muy triste, honestamente no me ha pasado, pero ahora que le pasó a él y a muchas personas más, que se muera un familiar, creo que no hay nada más duro y lo único que nos queda a la gente que los queremos es darles el apoyo. Y saber que sepan que estamos aquí y que cada uno viva su velo, pero sí, yo creo que el cantar con el alma destrozada debe de ser lo más feo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, políticamente quiso ser correcta, honestamente creo que habló pésimo, porque dice, es que yo todo lo que he escuchado ha sido sensacional, todo lo que he visto. ¿Qué has visto? O sea, ¿cuál? ¿Qué redes sociales, qué televisiones has visto que le han dicho que es sensacional? Y luego la producción estuvo bien pinche. No, es que yo la vi maravillosa. Bueno, si ya, si tú crees que la producción de ese especial fue maravillosa, estamos en un problema. Después de que hiciste José el Soñador, esa sí fue maravillosa. O sea, nomás ve, José el Soñador, el homenaje a Silvia Pinal. Lo que pasa es que toda la gente que fue a ver a doña Silvia Pinal o que fue invitada por Silvia Pazquel al homenaje y que cantaron, ellos lo vivieron bien, o sea, lo vivieron bonito, lo gozaron, vieron contenta a Silvia e iban por Silvia o Pazquel o Pinal o por Alejandra Guzmán. Entonces, por eso ellos no pueden opinar porque ellos iban con otra intención y se cumplió, se cumplió el homenaje. El dilema es que si lo ves desde un punto más crítico, pues aunque sean unas florecitas en el escenario, no es para destrozar el evento, tuvo cosas y muy buenas, pero sí faltó un poquito más de alegría para que no fuera tan sombrío. Unos foquitos. Foquitos, unas luces, unas florecitas, algo nada más. No es nada más grave tampoco, pero también se puede dar una opinión de lo que estuvo muy bien y de lo que no le faltó, ¿no? Una cita de ruedas bonita, ¿no? Claro. Sí, algo así, nada más.